Muy buenas, mi nombre es Daniel Colomado Corrales y la presento es una autoentrevista sobre los fundamentos para el ejercicio del periodismo en Venezuela. La primera pregunta sería, ¿qué dicta la ley para el ejercicio del periodismo en Venezuela? Entre ellos está el artículo 5, que se basa en el Colegio Nacional de Periodistas, la cual es una corporación de derecho público dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al fisco nacional. Es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado, veraz e íntegramente, y al mismo tiempo el derecho del periodista a libre acceso a las fuentes informativas. El capítulo 2 habla de la organización del Colegio Nacional de Periodistas. Dentro de este capítulo se integra lo que son las cuatro secciones, que va desde el artículo 11 hasta el 33. Habla de la Convención Nacional, el Secretario Nacional, de la Junta Directiva Nacional y de cómo se conforma. Él habla del Tribunal Disciplinario Nacional, cómo elegirlo y cómo apelar en caso de fallo de las seccionales. Son las divisiones dentro de la organización. El capítulo 3 nos habla de los deberes y derechos de los miembros del Colegio Nacional de Periodistas. Baja el artículo 34 hasta el 35. Cuenta con tres artículos, desde el 36 y 39, y habla de las sanciones, amonestaciones y suspensiones. ¿Cuál es la ética periodista? Prácticamente las éticas implementadas por el ejercicio nos dictan que la libertad de expresión debe hacerse de manera responsable. El periodista profesional adquiere relieve como el individuo que tiene el poder de informar, ejercer la libertad sin reconocer la responsabilidad y los límites que se requieren al transmitir la información a través de los medios y les ocasiona una serie de factores que originan al periodismo sin responsabilidad social. Ocho periodistas recorren al amarillismo y sensacionalismo para alcanzar el reconocimiento, sin pensar en las consecuencias que estas deformaciones producen. Según el fundamento legal, ¿cómo se debe ejercer la profesión del periodismo en Venezuela? Al tener la posesión de un código ético periodístico y leyes que son los signos identificativos de una profesión normativamente establecida, que obliga a los profesionales y que permite fijar criterios, formular ideales y diferenciar los deberes de las conductas contrarias a la función social de la actividad periodística. Además, las funciones propias de los códigos hacen posible relacionar la ética y la competencia técnica, permiten la autorregulación, incluso en los procesos sancionadores, permiten distinguir entre los mínimos de conducta ante los profesionales, pueden tener una función educativa y orientar la formación de los profesionales y facilitar la resolución de los problemas éticos. Por último, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de los fundamentos para el ejercer el periodismo en Venezuela? Esto sería, según el artículo 36, los tribunales disciplinarios podrán imponer las siguientes sanciones, las cuales serían amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, suspensión del ejercicio de cargos directivos en el Colegio Nacional de Periodistas, suspensión del ejercicio profesional por un laxo mínimo de tres meses y no mayor de un año, por decisión que adopten al menos las dos terceras partes del tribunal disciplinario respectivo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.